Por hoy El día es nuestro y ya se ve La gente que en tantos países Se encuentra, se busca por hoy Hay una calma de asustar Recuerdos vagos de un Chicago Que en mayo no deja olvidar Por hoy Son miles que están llegando Mas miles no son suficientes Y un día no puede pasar Si es hoy Si es nuestro el primero de mayo Los otros días ¿De quién son? ¿De quién son? Por hoy La gente sueña y quiere ver Que mayo venga desbordando Desde su propio corazón Por hoy Por siempre el día está esperando Sobre sus llagas Sobre sus llagas Su cansancio Los otros días Los otros días ¿De quién? ¿De quién? Sobre sus llagas ¿De quién son? Sobre sus llagas 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 Se a ti